Hola, buenas noches, mi nombre es Iván Espinosa, soy chileno y me cuesta un chico comunicarme con ustedes por si hablo muy rápido pero la verdad no es mi culpa, la culpa es que los chilenos hablamos rápido y eso es culpa de la dictadura militar sí, porque en Chile tuvimos una dictadura militar que duró alrededor de 17 años e instauraron un toque de queda por lo tanto teníamos que hacer todo en chinga antes de las 10 de la noche de hecho, otra cosa, porque me cuesta mucho comunicarme con ustedes es por los distintos significados de las palabras en Chile y en México como dijo mi amigo argentino, por ejemplo, la palabra Chile Chile, en Chile se nombra el país y no se ocupa para nada más pero acá en México es como el puto Dios o sea, lo ocupan para todo, lo ocupan para comer, lo ocupan para hablar y lo ocupan para tener sexo si hasta todo lo que está en Chile, hasta la cerveza te la venden con Chile allá en Chile, si piden la comida sin Chile no pasa nada pero acá hay mariquita y ocupan la palabra Chile para hablar usan frases que yo no entiendo como al Chile, mi Chile, te meto en Chile me imagino cómo sería en Chile si usáramos los nombres de otros países para hablar sería algo así como chúmame en México suena extraño, ¿no? de hecho, otra palabra que ocupamos diferente es la palabra tacos en Chile cuando dices tacos es porque hay mucho tráfico en las calles de hecho, la primera vez que escuché tacos al pastor con Chile me imaginé un chingo de ovejas caminando por Reforma hacia Máixle con la camiseta de la selección chilena otra palabra que ocupamos diferente es la palabra vieja en Chile cuando dices mi vieja estás hablando de tu mamá de hecho, el otro día le dije a un amigo mexicano que extrañaba mucho a mi vieja que estaba en Chile me dijo, pero búscate otra acá gracias y yo lo miré y le dije ¿cómo te buscas a otra mamá? o sea, ¿dónde la buscas? a una chica la puedes buscar en Tinder, en un antro pero ¿una mamá dónde la buscas? ¿en una verdulería? imaginaos, encontramos a una señora perfecta en una verdulería ¿ahora qué le decimos? a una chica le podemos invitar un trago pero a una mamá señora, la envíte un kilo de papas a una chica le podemos decir te encontré guapa, me dejaste loco pero a una mamá señora, su lora a comida y a galletitas me dejaron loco ¿quiere ser mi mamá? de verdad, le prometo que se acepta prometo ponerme el suéter todos los días aunque damos un chingo calor pero lo peor sería ¿qué pasa si tu mamá verdadera te pilla con tu otra mamá? ¿qué le dices? mamá, no eres tú, soy yo no, la verdad si eres tú porque me mentiste porque la última vez que me pegaste con la chancla de verdad me dolió más a mí que a ti bueno, después entendí que le decían bien a sus parejas que pendejo otra cosa, una cosa que me caga es que cada vez que digo que soy chileno me dicen ¡ah, chile, chile! 31 minutos, 31 minutos a verás como Juanín ¡tulo! ¡estamos al aire! de verdad yo no cuento que me salga bien yo cuento que se parece mucho más a Mickey Mouse que a Juanín es como si a todos los mexicanos que van a Chile les dijéramos ¡ah, México, México! vas como al chabulín colorado no contaban con mi astucia sí, la verdad sí lo hacemos de hecho no me extraña que 31 minutos haya pegado tanto acá en México pero está bien ya era momento que le devolvieron un poco de la cultura que nos han exportado ustedes nosotros les trajimos a 31 minutos y ustedes nos llevaron a Marieta del Barrio ¡gracias, chile! de hecho, les voy a contar un poco por qué estoy acá en México vine a México a abrir una escuela de seducción de cómo ligar así que, Alexis, si te podemos enseñar cómo ligar así que ahora les voy a decir hombres, anoten porque les voy a dar un consejo de qué hablar en la primera cita en realidad les voy a enseñar de qué no hablar en la primera cita chicos, no hablen de sus ex si hablan de sus ex si hablan bien de sus ex las chicas van a pensar que todavía están enamorados de ella si hablan mal de sus ex después van a pensar que van a hablar mal de ellas no hablen de su mamá no hablen de sus amigos no hablen de política no hablen de fútbol no hablen de negocio no hablen de deporte chicos, no hablen de verdad si hablan la van a cagar pero eso sí, preparen un par de chistes lo meten entre medio del monólogo de la chica y después al final del día las chicas van a pensar que son alguien que las escucha que son graciosos y que son misteriosos la tienen bueno, para finalizar me acaba de caer el 20 como dicen ustedes de cómo usar la palabra Chile en una frase y sería algo así como Chile le metió dos veces el Chile a Argentina en las finales de Copa América muchas gracias muchas gracias